Poema de mi libro Sentimientos Tu vida Cuando contigo hablaba de las cosas de la vida, siempre decías lo mismo, refiriéndote a tu vida. Quería sentirte bien, felicidad todo el día, el trabajo en su sitio, todo en punto, a la medida. También me decías tú con bastante altanería, refiriéndote al amor que fueran chicas vividas. Yo no sé si te das cuenta en esta justa medida, en tocante a sentimientos que sean más comedidas. Y no como quieres tú con experiencia en sus vidas. Tú no quieres sentimientos, tú pasas de eso en la vida. Quieres pasártelo bien. No importa quién sea la elegida, si ya tiene experiencia, es mucho mejor acogida. Me parece a mí que tú estás viviendo tu vida sin nada de sentimientos, con demasiada alegría. Eso no es bueno, amigo, pues al final de tu vida te mirarás y verás que tu alma está vacía. Un ser sin nada de experiencia y sintiendo de verdad, tú ignoras completamente lo bien que sabe amar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.